Después de la denuncia por violación de Thelma Fardin a Juan D'Artes durante la gira de Patito Feo en Nicaragua, colegas y distintas personalidades del ambiente repudiaron fuertemente la defensa televisiva que hizo el actor. Me da asco. Ya está muerto, se tiene que ir a vivir a otro país, dijo Gloria Carrá, quien también trabajó en la tira juvenil. Estuve muy tomada por la situación. Me angustió mucho porque me parece un hecho aberrante, tremendo. Me movilizó muchísimo porque los conozco a todos. Nadie se imaginaba esto, es un espanto, contó la actriz en diálogo con el programa radial Agárrate Catalina de la 1110. Además, destacó el trabajo del colectivo Actrices Argentinas, por supuesto apoyo a Thelma. Me parece que el movimiento que hicieron desde Actrices estuvo muy bien. Tenemos que estar unidas y en todos los casos. Este es uno muy fuerte. Cuando decimos yo te creo hermana tiene que ser con todas las que han denunciado, la cantante además comentó que cuando le preguntaban cómo se había portado D'Artes con ella, respondía que, bien, porque había trabajado bastante con él. Eso tiene esta gente también, que se en máscara. No es que anda por la vida con el pito afuera y uno se hace el estúpido. No y cuando me preguntaban si tenía miedo por mi hija, Ángela Torres, que compartió Simona con el actor, yo respondía que no. Siempre dije que le creía a Calu, Rivero, porque una mujer cuando sale a denunciar por algo es, sobre la polémica defensa que hizo D'Artes en televisión, la actriz dijo, sabíamos que se iba a defender así. Me da asco y por otro lado me da pena, que ser inmundo. Ya está muerto. Se tiene que ir a vivir a otro país. Es rarísimo que su mujer lo defienda, yo no podría seguir al lado. Abusó de una menor, es una violación. Carrá reveló que con con Ángela estuvieron muy angustiadas, lloramos mucho, pero esto nos sirve y abre puertas. Las mujeres estamos paradas en otro lugar. No nos callamos más, y es cierto. Hasta mi hija de nueve años, Amelia, ya está enterada. Ángela se lo tuvo que callar. Sin embargo, espera que Adrián Suar hable en el corto plazo, cada uno tiene su tiempo, pero me parece que Suar debería salir a hablar y confío en que lo hará. Lee también Juan D'Artes tras la denuncia de violación, ella se me insinuó. Cuando la actriz se mostró compungida por la tremenda denuncia de quien fue su compañera en patito feo y agregó que le removió muchas cosas. Me parece todo tan espantoso, pienso en lo que esta chica tuvo que vivir y me da mucha impotencia, mucha tristeza. Cuando Telma contaba lo que ella le decía también revolví cosas mías. Yo he contado que Demi abusó un productor cuando tenía 18 años, fue muy parecido a lo de ella pero varias veces. Una se paraliza tanto, eso te bloquea. No hice ninguna denuncia y recontra prescribió, pero todas mis compañeras actrices saben quién es. Son heridas que no se sanan fácilmente, yo lo hablo en terapia todavía hoy, siento que esta es la punta de un iceberg. Todas vamos a empezar a denunciar, hablar y está muy bien porque eso no tiene que volver a pasar. Punto. Se va a caer, realmente se va a caer el patriarcado, finalizó. ¡Suscríbete al canal!